En esencia está armado y definido todo, esperando nada más la asamblea de la confederación que va a ser precisamente aquí en Culiacán en la semana del 22 al 24 de junio. Entonces ahí se van a presentar todos los pormenores, los detalles para que todos los participantes de cada una de las ligas del Caribe, que es la confederación, se enteren, disputan, aprueben, cambien, modifiquen y a partir de ahí ya sale una aprobación del plan completo y a partir de ahí ya tendremos un plan que presentarle a todos los medios.